He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón, misericordia, amado Muchas han tratado tomar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso le gusto Rindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gabino Aunque he sentido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay revoluciones Pero que tanto es tantito Un rato nunca le miró Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido Y ahora mi gente Y ahora mi gente con mucho cariño Que me lleve el diablo hasta el rancho de una vez Suena lo bonito Eso es cierto Eso es cierto Eso es cierto Eso es cierto Maldita sea tu amor Como te estoy llorando Como te estoy llorando Cualquier que fui a conocer Si era su caso perdido ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Todos juntos hasta allá atrás por último dice Si un día te fuiste de mí ¿Cómo dice? Hoy vuelves de monosqueado Si te perdono cualquier Si te maldigo pegado Mejor tú sigues feliz ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y a mí Pinche grito alegre Con permiso Se queden en buenas manos con nuestros cómodos alegres del barranco Saluditos a ellos Ahí les va mi sombrero Vale hasta allá